... ahora la primera semifinal de la Supercopa Masculina, 0-0 entre el Barça, 1-0 perdón, entre el Barça y la Real Sociedad. Muchas gracias Arsenio, hasta mañana. Terminamos ya, se quedan con el tiempo ante esta noche fría con bajas temperaturas de nuevo. Volvemos mañana, que pasen una muy buena noche, gracias por acompañarnos. ¡Gracias!